muy buenas hoy te voy a enseñar los fondos de escritorio de linux ubuntu vamos a ir a nuestra configuración y luego que estamos en configuración le vamos a dar a fondo de escritorios estos son todos los fondos de escritorio que extra que que trae el nuevo sistema operativo de linux ubuntu 22.04 te voy a ir mostrando todas las imágenes como quedarán en tu sistema operativo un saludo All of the pain, all of the pain I'm running, I'm running, I'm running away Cause I feel lost right now And it's hard to breathe And I've lost to myself What happened to me? What happened to me? I thought I made myself clear But I guess you didn't hear Now stop flexing every second I just wanna disappear Like a fly up in my ear You don't ever wanna stop Yeah, you have me kicking rocks Just leave me alone for once Just leave me alone I'm running, I'm running, I'm running away